¡Claro pa! Una pregunta, ¿es de Córdoba? ¿Usted es cordobés? ¡Claro pa! Sí, se nota. ¿No sabe decir otra cosa que no sea claro pa? ¡Claro pa! Bueno, ¿me permite por favor continuar con el show? ¡Claro pa! Igual, a mí me parece un poco raro, un poco extraño, que usted se llame Tico Tico y que encima sea un lorito. ¿Pero por qué te resulta tan extraño? Me resulta tan extraño porque yo tengo una canción que da la casualidad que justamente se llama El Lorito Tico Tico. Creo que usted se copió de mi canción. ¿Te va a crecer la nariz? No, me está tratando de Pinocho, de Mentiroso. No, no me va a crecer la nariz porque yo le estoy diciendo la verdad. Yo tengo una canción que compuse hace muchos tiempos. Yo tengo una canción que compuse hace mucho tiempo que se llama El Lorito Tico Tico. Creo que usted se está copiando de mi canción para ponerse su nombre, pero no importa. ¿Quiere que le cante la canción a Se Me Cree? Bueno, a ver. ¿Qué? Bueno, a ver. ¿Qué dijo? Bueno, a ver. Ah, bueno, a ver. ¿O sea que me voy a dejar cantar la canción? Claro, pa. ¿Cómo dijo, chicos? ¿Cómo dijo? Los chicos van a estar todas las semanas diciendo claro, pa. Se van a acordar de mí lo grande. ¿Cómo es? ¿Una vez más? Listo. Guarden para la casa. La canción dice... A ver si les gusta. Más o menos así. Canta Tico Tico, canta una canción. Canta Tico Tico con el corazón. Canta una canción con el corazón. Lorito, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Está emocionado? Ah, se empieza a queparer la canción. No, no se emocione porque no es para usted la canción. Tico Tico, basta. No me haga asustar. No me haga asustar a la gente acá. ¿Qué le pasa? Gracias, pero... No, qué gracias. ¿Cuántas veces le tengo que decir que no es para usted la canción? Gracias, pídalo. Usted no me está escuchando, ¿no? Usted no me escucha cuando yo lo hablo. Le estoy diciendo que no es para usted... Gracias, Plank. Me está haciendo poner de mal humor. A los chicos también. Le voy a pedir... Bueno, Lorito, basta. Me canso. Basta. ¿Va a seguir llorando, Tico Tico? ¿No se va a calmar, Lorito? Chicos, le damos un aplauso. Muchos aplausos. Muchos aplausos. Los llevamos a que descansen porque está muy emocionado. Después cuando se le pase, así que se le pase en algún momento, que no creo... Lo vamos a traer de vuelta. Mientras tanto, mientras tanto, yo ya me siento en confianza con este público. Bueno, yo estoy, yo estoy inspirado. Así que me animo a contarles un secreto. Un... No, así, secreto. Así. Algo que no lo sabe nadie. ¿Lo quieren saber? Qué chuspa que son. ¿Saben ustedes cómo me decían a mí mis amigos cuando yo era chiquito? ¿Cómo me dicen todavía? No me dicen Jere. No me dicen Jere Fijo. No me dicen Jere Jeremías. ¿Saben cómo me dicen? ¿No se van a reír? ¿No se van a reír? Bueno, hay gente que ya sabe. Ya se filtro. ¿Me dicen? Oruga. Chicos, se están riendo. Lo primero que les pedí más es que se me ríen en la cara. Cierro, respeto al artista. El único que no se río. ¿Saben por qué me dicen oruga? Porque mis amigos dicen que cuando yo me río, se me arruga tanto la carita que me parezco una oruga. Un gusano. No, no me voy a reír. No, ustedes. No, no, ustedes después fíjense. Yo no me voy a reír. No, no me voy a reír. Se me voy a reír en la cara. No, no. No, no me voy a reír. La mamá es la que ama todo el día. Bueno, yo no río. Ustedes me dicen si me parezco un oruga o un gusano. Ahí está. A ver. No, chicas, se están riendo. Y Margo también está riendo. Estoy solo contra el mundo. Acá. No, el único que me hace la voz es mi amigo. No, no, no. Me molestaron que me dijeran oruga de acá. Oruga de allá. Oruga de acá. Oruga de allá. Pero después no me molestó más. Y no solamente que no me molestó más, sino que le hice un cuento. A ver si saben hacer cuentos así con las manos. Todos, chicos y grandes. Y no solamente que le hice un cuento, sino que le hice una canción. Una canción que habla de una... Baca. No, ¿cómo no vaca? Hace tres horas. Me dice vaca. Hace dos horas que hablan de la oruga. Una canción que habla de una... Oruca. Oruca. A ver si saben hacer orugas así con las manos. Todos, chicos y grandes. Una canción que, como verán, tiene coreografía. Que yo primero se las voy a enseñar. Comenzamos todos con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Ahí está. Muy bien. Todos los grandes también. Toda la familia. Perfecto. Ahí está. Atención con la coreografía. Primero se las hace el señor. Bajo de la carúa. Bailo, loruga. Bailo, loruga. Muy bien. Por otro lado ahora. Bailo como una oruga en la carúa, en la carúa. Bien los grandes. Bajo de la carúa, bailo, loruga, bailo, loruga. Algunos en contramano, pero bien. Chicas. Bailo como una oruga en la carúa, en la carúa. Onda, onda, al día, onda. Ah, esa sí la saben. Está ahí que ordenan todas. Pero, Ismael, si le ponemos cumbia, sonará con cumbia. ¿Qué dice? ¿Qué suena? Bravo. Así. Arriba la música, Isma, por favor. Arriba. Eso. Atención, ¿eh? Esto suena cumbia. Y ustedes tienen que hacer algo, ¿eh? Bajo de la carúa, bailo, loruga, bailo, loruga. En la carúa, en la carúa. Más arriba. Bajo de la carúa, bailo, loruga. Para un lado. Bailo como una oruga, en la carúa. Tienen que hacer algo, ¿eh? La carúa, la carúa, llegando y el paisaje iluminó. Regresando y recordando la aventura que vivió. La carúa y loruga. A ver los cuentos. La carúa, la carúa, bailo, loruga, bailo, loruga. Vamos y se acabe. Bailo como una oruga, en la carúa. Más arriba. Bajo de la carúa, bailo, loruga. Se termina, ¿eh? Bailo como una oruga, en la carúa, en la carúa. Aplausos para estas orugas bailarinas. Qué lindo, chicos. Qué lindo cómo cantaron. Qué lindo cómo bailaron. Ahora, a todas estas orugas bailarinas, quiero comunicarles que de a poquito, de a poquito, vamos llegando a la parte final de esta fiesta. No, perdón. Esta fiesta sigue. Pero vamos llegando a la parte final de este show, porque hay muchísimas cosas más. Hay chocolatadas. Hay payasos. Hay ambulancias, pero eso no es parte del show. Hay sorteos. Pero yo me quiero ir a lo grande. Yo me quiero ir, pum, para arriba. Porque yo cada vez que canto mucho, y que bailo mucho, me da hambre. Y a mí cuando me da hambre, me dan ganas de comer. Y a mí cuando me dan ganas de comer, me dan ganas de cocinar. Y a mí cuando me dan ganas de cocinar, me dan ganas de bailar otra canción, que también se baila sentado. Que yo se la voy a enseñar a ustedes, y a ustedes, se la tienen que cantar a la mamá, al papá, a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, a la seño, a la seña. Ah, no. ¿Cuándo? Cocinen. Que dice más o menos así. Atención con la corea, ¿eh? Cocinera. Con su receta secreta usted logra alegrarme en la mesa. ¿Mesa? Su mano tiene la magia que tienen las cocineras. Usted cocina, yo canto y repito mil veces que tenga. Cocinera. Tenemos que hacer de cuenta que estamos cocinando en una olla imaginaria. ¿Qué podemos cocinar y manejar de rico? Un guiso. ¿Guiso despido mojito? Guiso despido mojito. Revuelve bien, ¿eh? Que no quede nada pegado. Que nada se queme. ¿Qué dice? ¿Qué suena? Así. Me hizo una poesía para cocinar. Una guitarrita que suena de atrás. Con tus ingredientes voy a improvisar. Una melodía que acompañe las comidas del hogar. A ver quién aprendió. A ver quién la sabe. Cocinera. Con su receta secreta usted logra alegrarme en la mesa. Su mano tiene la magia que tiene las cocineras. Ahí está. Me cocina, yo canto y repito mil veces que tenga. Cocinera. Y los cocineros. Con la mano. Que levante la mano. ¿A quién le gusta? Comer verduras. Había olvidado de eso. Mucho. Y levante la mano a quien no le gusta comer verduras. Lo mismo. Para los que no les gusta comer verduras. Tienen que quitar esa canción. Y en una de esas. Empieza. Alguien me dijo. Que me saque el prejuicio. Que me invade a la hora de comer. ¿Me compide las palmas? Que ya no tenga dudas. Que si como verduras. Lo mismo saludarte pa' crecer. Atención, eh. Ya me siento leí secar. ¿Y sabes qué pasó? Y verduras empecé a cocer. Y a partir de ahí. Y ahora me pasa que todo el tiempo meto verduras. Para almorzar y para cenar le meto verduras. ¿Me escucha, eh? Pa' que la salsa tenga sabor bien meto verduras. ¡Eso! Ya esta fiesta se va a acabar. Y antes que se acabe esta fiesta. Yo me quiero ir con el coro final de toda la familia. Que dice más o menos así. Primero se los enseño. Son dos veces. ¡Este leí verduras! ¡Este leí verduras! ¿Te animas? Vamos familia, eh. Son dos veces. Son cuatro veces. ¡Un, dos! ¡Este leí verduras! ¡Este leí verduras! ¡Eso! ¡Este leí verduras! ¡Este leí verduras! Y de esa propiedad después de encontrar en un fajista. ¡No se escucha, eh! ¡Este leí verduras! ¡Este leí verduras! ¡Este leí verduras! ¡Feliz día para todos los niños! ¡Feliz día para todas las niñas! ¡Feliz día para todos los grandes! ¡Este leí transformado en niños! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día de la niñez! ¡Feliz día de las infancias! como quieran decirles no nos creemos por eso que realmente tengan un día feliz que tengan una vida feliz muchísimas gracias chau, chau, chau chau, gracias por invitarme los quiero mucho feliz día chau, 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 chau chau, chau otro día voy a volver a visitarlos gracias gracias Ismael, antes de irme me puedo sacar una foto con este público maravilloso que se cantó y se bailó todo yo me voy a sentar aquí Ismael, al vídeo de los fotógrafos también se va a sentar aquí y nos vamos a sacar una foto pero vuelven a su lugar porque no van a salir las fotos si vienen acá cerquita vuelven a su lugar ahí está muy bien escuchen bien a la cuenta de tres tenemos que decir chupetín y hacer una sonrisa de oreja a oreja la gente de foto también ¿qué tienen que decir a la cuenta de tres? ahí está un poquito más de onda pero bien ¿qué tienen que decir la cuenta de tres? sufrir listo, perfecto yo me sento acá ahí está Ismael ahí está ahí está en su lugar si no le van a salir las fotos van a salir a su lugar bueno, no salen uno dos tres sufrir 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 salen ¿qué pasó? ah dice Ismael que apretó la sonrisa le detecta ahí el celular tiene una aplicación gravita ahí está uno dos tres sufrir si 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 no si 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 que apretó la sonrisa se pone más los brazos exigente bien, arriba todos los brazos al fondo también no veo que esté levantando los brazos ahí está ahí me está gustando uno dos tres ¡Suscríbete! ¡Chop, chop, chop! Con cuidado con tu suena volver. Espera, que tú no es una pared, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Chop, chop, chop! ¡Comedión de las melodías que quiero cantar! ¡Gracias! ¡Padrenowonde! ¡Siento que el corazón late fuera del lugar! ¡Adiós! Ahora que me voy Ya se sienten los aplausos Ya puedo escuchar mi grito Puedo ver mover los brazos Vamos a empezar ¿Eso qué es mi papá? Yo soy Javier Ahí está, chao Gracias familia, que la siga pasando lindo Gracias por invitarme Gracias, chao Chao, 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 chao Yo soy Javier Yo soy Javier Yo soy Javier Yo soy Javier